Hola amigos, buenos días, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén, bienvenidos una vez más a este su canal Oigan, van a ser las 7, son las 6.50 de la mañana, todavía no en pijama Pero ya mis hijos ya están listos para irse, vengo aquí a la parte de atrás, aquí luego, luego, aquí nomás en la puerta Llega el bus, miren por allá está, por allá en la esquina Pero mis hijos siempre se paran aquí, donde está la pompa del agua No, aunque ya está allá, miren, le dije a Rafael, espérame Rafael, voy a ir al baño y espérame que te voy a llevar a la parada del bus Y no, miren, no me esperó, ya creció muchacho, se vino solo, brincó la calle, pero pues ya está grande Ya está en tercero mi niño y como siempre, Clarita vino a dejarlo, Clarita, oigan, Sarita vino a dejarlo Y Sarita pasa el bus en el mismo lugar a las 8, pero todos, todos aquí en la misma parada Entonces no me preocupa porque no tengo que caminar mucho, ahí vino el señor con su perro Y ahí nomás les echo el ojito Bueno mis amigos, pues ya, ya se fue Rafael Ya voy a ponerme a recoger aquí medio la cocina Hoy les hice de lonche nada más un sándwich Porque pues voy a hacerles unas flautas de pollito en la mediodía cuando vengan Entonces con arroz y frijoles licuados, eso les voy a preparar Y pues ya aquí está mi Sara Hola Está leyendo Entonces esperando su turno para irse Clarita sigue dormida Me voy a poner a recoger aquí, a recoger todo lo que pueda Porque a la 1 tengo que sacar, no, tengo que sacar a Rafael a las 12 Me tengo que ir a la escuela para sacarlo y llevarlo al doctor Fíjense que, que Rafa me le está dando dolores de cabeza de repente Entonces déjenme, siento aquí a platicar un ratito con ustedes Está muy, muy oscuro ahí Le da dolores de cabeza de repente Este está jugando y cuando agacha la cabeza pues le duele Pero solo son como segundos, 3 segundos por ahí Y se agarra aquí Y se los he estado contando En el día Y le dan hasta 3 Pero no todos los días Ayer, ayer no tuvo Porque le dije Cuando estás en la escuela Si te duele me dices Y no me dijo nada Entonces le pregunté No le dio Pero el antier Si le dieron 2 Y este Hoy he estado bien Ya tiene 3 4 días amigos Que he estado con ese dolorcito así Entonces este Pues quiero que me lo revise la doctora No sé si sea alergia O a ver qué pasa No, pues no se ha golpeado No se ha caído ni nada Pero siempre pues Hay que estar al pendiente de eso Así que tengo la cita para mañana Para hoy a la 1 Y pues nada Entonces acompáñenme Vamos a ver qué dice la doctora Pues amiguitos ya por aquí Voy avanzando Mi Clarita sigue dormida Bueno despertó a las 7.25 Iban a ser las 7.30 cuando despertó Llegando yo de dejar a los De acompañar pues a los niños Que me metí Que ni siquiera fui hasta la parada Ahí nomás Entonces este Como 5 o 6 minutos Tartó para despertar Y hasta apenas hace A las Como 10 y media Se quedó dormida amigos Ya me lo va a despertar Son las 11.05 Entonces por aquí tengo Mi Ya perdí Se va a derramar Por aquí tengo El pollo que les dije Que ya tengo aquí preparando Preparado miren Esta se está cociendo Aquí tengo un tomate Que ya se lo voy a destripar Aquí mismo Le puse Celery Cebolla Que más El chile Y pues por acá También tengo Lo que es Unas Papas Y zanahorias Estas las voy a poner Ya casi cuando esté Para hacerle A mi Clarita Una papilla Y Lo demás Voy a decirle a mi esposo Si quiere sopita Cuando venga Acompañarlo con la comida Y lo demás Lo voy a reservar Para hacer arroz Ya sea mañana Ahorita no voy a hacer arroz Porque Ayer mi hijo mayor Se llevó a mis niños Al cine Entonces comieron por allá Y ellos nos cenaron Aquí en la casa Y allá está mi Valerie Que sigue en la escuela Este Se cansó de estar en el cuarto Y pues se vino para acá Y yo aquí sigo Miren Entonces ahorita Lo que voy a hacer Voy a ponerme A lavar El baño De los chicos Para no despertar a Clara Me falta pasar Va aquí Y me voy a poner A ver si alcanzo a trapear En una hora amigos Entonces Voy a hacer eso Oigan Ya nos vamos a ir Solo estoy esperando A Valerie Que salga Me va a acompañar Ya se ha aburrido Estar aquí en la casa Oigan miren Voy a ir a la Walmart De hecho iba a ir a la Walmart A ver que les dije Pero se acaba de caer El timbre de la casa Y quedan los cables pelones ahí Entonces tengo que ir urgentemente A comprar Una cosa de estas Para el timbre No va a ser que venga Un niño de estos Que le gusta timbrar Y salir corriendo Y pues Entonces Vámonos Vamos a la Walmart Y lo voy a recoger A Rafa Amigos Ya estamos aquí Afuerita Del doctor ¿Ya abrieron? Este Son las Las doce Como cincuenta y pico Porque están cerradas La puerta No hija Ellos trabajan aquí A ver Ah si ya abrieron A mi hija Fue a Ya voy Ya se metió Ok Vamos a entrar Hola 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 ¿Cómo estás? Ah Rafael Mira Me vine a una tienda naturista No, no, naturista orgánica Ando buscando el romero Pero aquí no encontré No sé en la tienda Así que en la Walmart A ver si encuentro ahí en la Walmart Miren aquí está el polvo de la cúrcuma A 3 dólares La turista Aquí sí está todo Pero no amigos No hay lo que andaba buscando aquí Voy a ver también si hay leche 3% A ver qué, déjenme ver aquí Todo es Orgánico aquí Miren amigos Aquí hay leche orgánica 2 galones, está a 9 dólares La leche orgánica Y aquí hay huevos Está a 3.99 Creo que está igual que en la Walmart El huevo normal Pero aquí está a 3.99 Y son orgánicos Hola, hola amiguitos Bueno amigos, lo que vine a buscar aquí No está Hola Ya nos vamos Aquí hay muchos chips Mira, muchas papitas orgánicas también Hola Diferentes Todas diferentes Miren aquí hay Un tarro Tarro ¿Qué es esto? Tarro Es como una No sé, ¿qué será? Raíz No sé amigos Yo de esto no sé nada Como cosas orgánicas Imagínense Miren aquí están estas Que son buenas Miren también De puras semillitas De puras semillitas Entonces Oh Está genial Aquí para comprarles Para la botana Para la escuela Amigos Están bien Miren estas Mediterráneas Oh Estas son de ajo Ah Miren estas Que chivas Que chivas Estas son de De camote Parshing Y de papa De papa normal Pero tienen sabor a ajo Oh Están buenas estas Estas también Un montón Miren estas Oh Estas son de plátano Miren Son de plátano Pero con Plátano Bueno Estas no son de plátano Acá hay más de plátano Oh Está bueno esto Palomitas Déjenme ver ¿Qué más hay? Vamos a llevar Unas chips Unas papitas Para Para probarlas Y Miren estas Miren estas De ¿Qué quieres? De Elote Y Y camote Delote Camote Pero también Tienen un poquito De sal Miren amigos Por aquí también Hay mucha Como Medicina ¿Qué será? Para hacer Shake En verdad Que esto Batidos Para hacer Batidos No Miren Por aquí Hay mucha Medicina Natural Naturista Y te iba a enseñar La chips Amigos Ya andamos aquí En la Walmart Aquí si encontré El Romero Miren aquí Lo tengo Y se me hace extraño Que yo pensaba 100% Que lo iba a encontrar En aquella tienda orgánica Pero Allá anda mi muchacho Mira Allá mi Valery Anda buscando algo Una Le encanta A ella pintar Este es su pasatiempo Su pintura Entonces anda buscando algo Vamos a ir a Voy a buscar El timbre Bueno amigos Ya hay muchas cosas Aquí en especial Miren todo esto Ha bajado de precio Ya Entonces Este Es el momento De venir a buscar Cosas Para la escuela Para el próximo año Oigan por acá Ya tiene ratito Que llegamos Allá fui Puse a Clarita En la andadera Para que se esté un ratito Y me deje Este Enseñarles lo que compré Miren Compré Estas velitas Que son para La fiesta de Bueno Para el pastelito Que mi Sarita Cumpleaños El lunes Este Ya la otra semana Ahorita estamos a Estamos hoy Estamos a Martes De De agosto Entonces Voy a hacerle Su comidita Pues se lo vamos a festejar El domingo Primeramente Dios Porque ella cumple El lunes Entonces este Pues va a estar en la escuela Y luego antes Pues siempre le llevaba Cupcakes A la escuela Y ahí le cantaban Las Las mañanitas Y eso ¿Verdad? Convivía con sus amiguitos Pero pues hoy Como ya está en una escuela Y es en la Middle School Ahí pues no les cantan Mañanitas Ni nada de eso Y no puedes llevarle eso Y pues compré El romero Que ahí sí lo encontré Entonces Les quería enseñar Miren Compro este arroz Ahí en la Walmart Son Cinco libras Se lo recomiendo Este Por tres dólares Entonces Ahí me sale más económico Compré dos bolsas Por ahí está la otra bolsa Y pues esto me dura ya Bastante tiempo Porque en el Aldi Está Bueno hace mucho que no compro Arroz en el Aldi Para hacerles Este Exactamente Para decirles la verdad Porque está como a dos y pico Pero creo que es Una libra Creo Una o dos libras Y aquí está la otra de arroz También compré Unas tortillas Porque en la Winco Amigo Estaban súper caras Estaban a cinco dólares Y esta la se ha agarrado A A tres Me compré Una caja de Wines De De las toallitas Para Clarita ¿Qué más compré? Ah nada más Y Rafael Le compró un regalo A A esta Sarita Entonces Este Probablemente Este video va a salir Antes del cumpleaños De mi Clarita De mi Sarita Entonces Pues no sé Si enseñarles Lo que él les compró Le compró a ella Y Aquí está Miren Llegamos Y como le dejo Treinta minutos En la table Ya se puso El tiempo Él Y ahí está jugando Antes de que la niña llegue Voy a A comentarles rapidito Aquí Lo que me dijo La doctora Pues me dijo que Le hicieron varios test A Rafael Sobre Cómo reaccionar El cerebro Le puso Cómo hacer Que se tocaba el dedo Y luego la mano de ella Y luego regresaba Y iba girando Y iba tocándose la nariz Y la mano Los reflejos Me dijo que Muchas veces Duele la cabeza Porque Por la Por la vista Pero pues Le hicieron el test De la vista Y me dijo Que Que está mirando bien Que no lo mandó Un oculista Entonces Me dijo Que cuando Le hizo un test Así como de voltear La cabeza Para Para el hombro Y luego para el otro lado Y luego para el otro lado Lo tuvo así Entonces cuando Volteaba así Pues no volteaba bien Entonces me dijo Que probablemente Le duele Porque le duele Esta área Es por el músculo Que porque Se le hace Se le pone tenso El músculo Entonces Este Pues ya me dijo Que si Vomitaba O se mareaba Cuando le estuviera Dando este Los dolores Pues Hicieron una cita Para llevarlo Y ya mandarme A hacerle Exámenes en la cabeza Y Pero él está bien No ha tenido fiebre No ha tenido Ningún otro síntoma No más que el dolor Pero pues yo Si mejor Preferí Llevarlo Y para ver Pues si Para descartar Algo Verdad Uno pues Con estas cosas No Bueno Yo soy así Por cualquier cosita Que yo siento Que no es algo Normal en ellos Por rápido Yo pensaba Que podía ser Como algo De alergia O algo así Porque Sara Tiene muchas Tiene muchas alergias Al clima Y rápido Ella le duele La cabeza Pero le duele La frente Incluso le sangra La nariz Pero es por Alergia Y a veces Le duele la cabeza A veces llega De la escuela Con dolor de cabeza Y pues es A ella le recetaron Un spray Nasal Pero Él no Él no tiene alergias Del clima Sino del cuerpo Entonces este Pues bueno Eso está ahorita Con mi Rafa Así está Ahorita en todo el día No le ha dolido la cabeza Ha estado bien Y pues ¿Qué pasó? ¿Ya terminaste? Aquí es que ya Ya dejó la tableta Y Como tiene media hora Nomás se agarra ¿Cuánto vas a agarrar? 15 minutos En la tablet Y vas a poner a jugar El otro Nintendo Lo que le resta Con el otro Nintendo Este muchacho Ahí está Entonces Ahorita voy a sacar El pollito Y voy a empezar A hacer mis flautitas Para Para las chicas Que ya van a venir A comer Entonces déjenme lo ver Amigos Que miren Cómo quedó de rico Miren aquí está Miren las papitas Para Ay ni las voy a mover Porque Como la Le dejé apagado Aquí al fuego Las puse Y así me fui Aquí quedaron Cocinándose Entonces Están justo Riquísimas Para hacerle A Clarita Su papilla Ah El El timbre Por allí anda En la otra bolsa Es que te Ah compré leche También Valeri Es que Valeri llegó Y aguardó todo Y ya ni me enseñó Me dejó las cosas Entonces este Vamos a poner el timbre Ahorita Otro ratito Miren Así van quedando Ya mis flautitas De pollo Ya están Ya mero Ya mero No ya están Ya mero Me falta Me falta poquito Por aquí Mi tomate Con mi chile Mi cebolla Ya también están Mi papilla Para Clarita Lista Amigos Y por acá Puse un pedacito De De pechuga De pollo Para el lonche De mi hijo Para mañana Su trabajo Miren Así es como quedó Mis flautitas Aquí están Con arrocito Salsa Le puse aguacate A la salsita Y por acá Está la sopita Y acá quedaron más Una botella de agua Y a comer Buen provecho Miren amigos Aquí están las manos De mi lindo esposo Cambiándome el timbre Yo lo iba a hacer Pero me dio miedo Que me diera toques Pero dice mi esposo Que eso no da toques Solo da cosquillas Y si le ponemos Ahí está Nos toques Mira Nos toques Tocar ahí ¿Por qué? Traigo una escoba Papi Por si te pegas Te abriendo Con la escoba Si no viste El episodio Este Del chavo Del ocho Que Que le agarraba Uno Y luego le pasaba La electricidad Al otro Y al otro Bailando Y hasta doña Florinda Y todos ahí Pues así fue Como quedó Nuestro timbre Ya está Listo Hoy si ya pueden venir Tocar la puerta Y no quedarse pegados Ahí Amiguitos Pues eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero les haya gustado Aquí estoy En cada Con Rafa Que estábamos aquí Bromeando Entonces Este ya es tarde Amigos Son las 6.40 Ya cenamos Ya este Pues ya Vamos a prepararnos Para el día de mañana Que te vas a la escuela Otra vez Y gracias Por darle like Por suscribirse Por dejarme Un comentario Que Dios los bendiga Y si Dios nos presta Un día más de vida Nos vemos Cuando Rafael En el siguiente video Y el campanita También Y activen la campanita Que les llegue La notificación Y también Ven Todos Nuestros videos Es 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 Cuando vamos a Votar Para Nayib Ok Mis amigos Cuídense Mucho Que Dios los bendiga Adiós Que Dios los bendiga